Participando, ahí está nuestra camarita en vivo. Procorre caminos, David. Ya están llegando los 5 kilómetros. Vamos al punto de inicio y al de llegada con Gustavo Babur. Así es, Domi, porque estaban hablando con Grave de cómo iban los nuestros, pero yo te digo, ¿quién va liderando? ¿Quién va liderando? Es el kenyata Vedankaroki, que hizo uno de los dos que el año pasado bajó el tiempo de una hora, hizo récord por primera vez en la historia. Vedankaroki, el kenyata, hizo menos de una hora, 59 minutos y 50 segundos. Bueno, va liderando entre los hombres Vedankaroki con un excelente tiempo. Y vos decías, falta poco, bueno, muy poco, porque si mantiene el tiempo del año pasado, Vedankaroki, el kenyata, está a 20 minutos de volver aquí, de llegar, de la llegada y de quedarse con esta media maratón, vemos banderas de todos los países, porque hay más de 3.000, entre 3.000 y 4.000, los extranjeros que compiten esta media maratón y que la disfrutan, esta fiesta de los raras. Y se nota realmente, porque son un montón, ¿eh? Los que corren, los que se inscriben, que se entusiasman con poder correr una media maratón, que no es fácil. Uno no se puede largar de un día para el otro. Hay que tener un entrenamiento previo y de varios meses, por lo menos, de preparación previa para estar y poder hacerla sin lesionarte, sin que tengas que dejarla a mitad de camino y la puedas completar. Nos llamaba Pablo Gravillones. Exactamente. Sí. Y no hay... Además, agregarte que no solo es una cuestión de entrenamiento, sino que además es muy importante todo el tema del descanso y de la alimentación. Digamos, para poder llegar a correr 21 kilómetros hay que tener un plan de nutrición y de alimentación muy importante, adecuado, ¿no? Y también el descanso que uno tiene entre entrenamiento y entrenamiento, sobre todo las semanas previas a la media maratón, no llegar sobrecargado, no llegar con fatiga muscular, corporal, para poder cumplir con este objetivo de los 21 kilómetros. Digamos que no solo es salir a correr con un profe, sino que está el entrenamiento invisible, que es la alimentación y el descanso, que es realmente muy, pero muy importante, por lo menos para poder cubrir este tipo de distancias. No es lo mismo correr 8 o 10 kilómetros de manera individual que poder correr 21 kilómetros, mucho más si estamos hablando de los 42 que se van a correr en septiembre, si no me equivoco, que también aquí en la Ciudad de Buenos Aires. Claro, que también para eso hay que tener más entrenamiento, más disciplina, otra motivación, porque es el doble justamente. Y no es para todo el mundo, hay que tener una previa importante, tenés que aparte tener los aptos médicos. Esto es interesante de contar, chicos, ustedes que lo deben conocer mejor. Vos tenés que hacerte un apto médico específico para correr una media maratón. Absolutamente, exactamente. Sin apto médico no te autorizan a correr esta media maratón. En realidad el consejo que hay que dar es que siempre que uno quiera comenzar cualquier tipo de actividad física, de hecho hasta salir a correr de manera individual, primero hacerse un chequeo médico y cuando esté todo correcto, poder empezar una disciplina deportiva, cualquiera sea, ya sea salir a correr o jugar al fútbol, cualquier cosa, lo que uno quiera emprender de manera, como una rutina deportiva, hacer un chequeo médico, siempre, siempre es muy importante.